Te agarro, no, rápido. Si estás metida en un certamen donde se requiere conocimiento, rapidez y memoria, a la última persona que quisieras tener de cueca y pereza es Tefis y Politaquis. A no ser que te la encajen de prepo, como le ocurrió a esta sufrida participante de Pasapalabra. Fuerza, amiga, estamos con vos. Un fuerte aplauso para ella, para Carla. ¡Bravo, Carla! Carlita, ¿cómo estás? Bien. Bueno, nos vamos a poner serios, Carla. ¿Quiénes son? Equipazo te hemos armado para esta noche, para que sigas en este camino de la victoria. Si yo meto ficha. ¿Te está chequeado? Un fuerte aplauso para Estefanía y Politaquis. ¡Y Politaquis! Está hasta los huevos. Este tiene pinta de ser un equipo picante. Sí. Sí, con otra, con actitud. Sí, sí, no. No, pobrecita, solamente. La víctima. A cruzar los dedos. Queridos amigos, arrancamos Pasapalabra en esta noche. Que Dios les re bendiga. Tiene una estatua en Boston. ¡Ay, carna! ¿Vos también la sabés? Sí, yo la recé. ¡Qué burra que sos! Va a haber un crimen ahí. Yo me sé más la historia de Argentina. Claro. Su apellido contiene la primera persona del verbo mentiro. Silencio, Carla, Juliana. Todos nos pueden... No. ¿Bien? No, Carla. Carla, nada. No es... ¡Ay, mi puta! No le dije nada. Carla, Carla, nada. Me la miro. Si va a armar un kilómetro. No, pero por ser... Última pista. Por un segundo. Es considerado el padre del aula. ¿Eh? No, les pego un martellazo. Mier... Hércole. Mier... Si les digo 11 de septiembre. No, las torres gemelas. Yo te puedo cagar, trompada. Su nombre es un día de la semana. ¡Miercole! ¡No! Está enojadísima, Carla. Ay, pero porque... La sabía de niña. Tengo miedo que termine muy mal esto. Bien, Carla, ¿o no? No, no sé. Hace mucho que no. El papá, la mamá, los tíos... Chupete. No, no. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo es ahora, Carla? Mala hora, mala hora. Ah. Eh, ahí está. Gana... No. No. ¡No! Exactamente, pero... Era el turno de... Era el turno de Carla. ¡Mala hora, mala hora! Ganadores del Martín Fierro de Oro. ¡Aguante, bendita! ¡Aguante, bendita! El año es imposible. ¡Es imposible! Vamos, con actitud. Vamos, a ver. Vamos, vamos. 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 Para un poco, loca. Tu estado de año en este momento. Nubulado. Nubulado. Está muy bien, te ves mejorando. Es que iré a mi casa. Con chaparrones aislados. Granizo, te diría. ¡Aguanta! Y cuando todo parecía perdido, ocurrió un inesperado milagro de Navidad un poco atrasado. Aunque eso tampoco sirvió para aliviar el rostro a la pobre concursante. Estamos invitados a tomar el té. La tetera de porcelana. Pero no se ve. Yo no sé por qué. Un mundo ideal. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! Escuchen, escuchen. Carla es tremenda. Hoy vino... Fíjate esto. Voy a sacar un chumbo, pero de verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!